¿Qué tal jóvenes? Mi nombre es Pandrés y hoy vamos a ver un tutorial bastante rápido pero muy útil para usarlo en redes sociales, ya que me parece a mí que es una idea bastante buena, bastante creativa, que es que estás tú o está una persona en el columbio y le pones de fondo ya sea el cielo o alguna cascada o algún lugar exótico que se vea, mientras que tú estás en el columbio entonces me parece a mí un efecto bastante bueno para usarlo en las redes sociales o para regalárselo a alguien o ya que estamos encerrados en la cuarentena pues para amagar que salimos. Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Bien para empezar lo primero que necesitamos son las imágenes, obviamente. Entonces una pueden tomarlas o la otra, les dejo acá una sugerencia de vídeo donde se pueden encontrar las mejores páginas para descargar imágenes gratuitas. En este caso he usado las imágenes de un splash, así que vamos a ello, tenemos estas de aquí. Primero que hacemos es seleccionar nuestra imagen y mostrarla a Photoshop directamente, todo ok. Y ya que como les comenté que estas imágenes las vamos a usar en redes sociales, lo primero sería ponerle en el tamaño o en la proporción para que quede exactamente para las redes sociales. Así que nos dirigimos a nuestra herramienta de recortar y aquí en proporción escogemos 16.9 y la proporción para las redes sociales es 9.16, así que simplemente la invertimos y con esta proporción de aquí es perfecta para que salga en nuestra historia de Instagram o de Facebook. Y por último los indicadores, solo debemos ponerle el tamaño que deseamos y el espacio que queremos que se vea. Yo me voy a quedar algo por ahí, ya que lo que me interesa es que se vea un poco de cielo y un poco de las nubes. Doy en Enter y listo, ahí está la imagen. Bien, una vez que ya tenemos nuestra imagen de fondo, ahora nos falta la imagen de la persona haciéndose columna. En este caso igual, es el caso de un splash y es esta chica de aquí. Así que para recortarla nos vamos a nuestra herramienta de varita mágica y en la parte superior nos aparece seleccionar sujeto. Y esto nos ayuda full, ya que con esto Photoshop automáticamente nos deja una selección bastante buena del sujeto que se encuentra en primer plano. Por último, nos vamos a seleccionar y aplicar máscara. Aquí podemos elegir el formato que queremos previsualizar. Casi siempre yo suelo trabajar bastante con el blanco y negro ya que aquí se puede apreciar mejor los errores. Como pueden ver en esta parte inferior de aquí. Para el YouTube lo que tenemos que hacer es suavizarlo. Y lo que vamos a hacer también es meternos un poquito. Con eso pueden ver que hemos perdido algunas partes pero eso ya les iremos agregando después. Creo que por ahí está bastante bien. y para recoger estas partes perdidas nos vamos aquí a la parte izquierda y elegimos nuestra herramienta de lazo. Ya solo es cuestión de ir agregando esas partecitas. Listo. Es de una manera súper rápida para seleccionar a un individuo. Eso de ahí ya está bastante bien. Así que por último damos aquí en máscara de capa y damos OK. Ahora toda la información todavía está ahí. Con Shibiclick pueden ver que se encuentra toda la información. Pero solo es visible la parte que seleccionamos. Así que esta capa una vez ya recortada la seleccionamos y la arrastramos a donde está nuestra imagen de fondo. Como podemos ver es un poco más grande. Así que lo primero que haremos es darle clic derecho y convertir en objeto inteligente. Control T y ahora ya podemos darle el tamaño adecuado. Otra cosa a notar aquí es que podemos ver que la luz viene del lado derecho y el izquierdo es donde se está concentrando la sombra. Entonces a la imagen hay que hacer lo mismo. que venga la luz del lado derecho. Así que clic derecho y voltear horizontalmente. Ahora le voy a girar un poco para que tenga un efecto más de columna en movimiento. Y creo que es algo por ahí. Y vamos a enter para aplicar todas las modificaciones que hicimos. Ahora vamos a igualar la tonalidad. Para eso nos vamos a la ventana de ajustes y elegimos niveles. Si modificamos tal cual como está ahorita pueden ver que afecta a toda la imagen. Pero si le damos clic sobre este icono de aquí nos va a aplicar solo a la imagen de la persona que es lo que queremos. Como ven está más oscurito la imagen de la chica y el cielo está súper más blanco. Así que aprovechamos de eso y le ponemos un poquito más blanco. Intentando igualar lo mejor que se pueda las tonalidades. Con eso ya ha quedado bastante bien. Y el siguiente efecto es ahora ponerle una capa encima. Aquí puede ser cualquier color clarito. Yo puedo usar entre celestes, verdes o amarillo. No estés un poco el cielo voy a intentar usar algo un celeste medio verdoso. Y esto de aquí generalmente lo suelo poner en superponer para que todas las capas que están debajo tomen la misma tonalidad. Ahí es un poco exagerado obviamente. Por ende lo bajamos a un 10%. Esto no es muy visible pero podrán ver que toda la imagen ahora tiene la misma tonalidad dándoles un poco más de realismo que es lo que queremos. El siguiente paso es trabajar en el fondo. Generalmente las imágenes que están al fondo o están más atrás suelen estar desenfocadas. Así que nos vamos a ir a filtro desenfocar y se enfoque a gaussiano. Y yo creo que sí con un 3x3 está bien. Tampoco creemos que se desenfoque mucho. Bien. Una vez que ya lo tenemos así otro de los truquitos que yo suelo hacer o que me he dado cuenta es que si ustedes se encuentran en un paisaje o aire libre generalmente las imágenes que están más atrás son como más claras más cercanos de los blancos. Bueno eso es así posiblemente porque los objetos que están más lejos se mezclan más se están mezclando con la atmósfera y no podemos divisarlos correctamente por eso se ven más claritos. La otra explicación es que así los creó Dios y la otra explicación es que me estoy quedando un poco ciego y pero en sí se aplica bastante esto que les comento y es muy fácil ya que todo lo que tenemos que hacer es igual un color uniforme en este caso blanco y queremos que se aclare y igual nos vamos a un 10% y con esto ya estaría la imagen terminada porque esa es toda la magia. Vemos aquí unos pequeños errores de selección aquí un gran error y nos tenemos que ir a nuestra imagen y vamos a poner un color igual algo azul para que tengamos como referencia del cielo y aquí vamos a intentar mejorar como solo está enmascarado seleccionar nuestra imagen de capa y seleccionar la pluma con el color negro por defecto clic derecho y le hacemos más pequeñito y vamos mejorando esas partes y no ha sido el color negro ha sido el color blanco el color blanco ahí sí esperamos esas zonas aumentemos la dureza un 90% y estas zonitas de aquí que se ven un poco raras solo las vamos pintando encima de la máscara y eso es toda la magia algo que no se vea un poco tan forzado sino bastante decente aquí esto de aquí no me parece muy necesario así que lo quitamos y por último esto de aquí también procedemos a enmascararlo esto de aquí tampoco se ve muy bien así que lo enmascaramos y lo mismo sucedió acá así que clic ship y clic y se crea una línea recta que es mucho más fácil esto de aquí así mismo es así que dejémosle tal cual una vez ya arreglado damos en guardar y regresamos a nuestra capa original y como ven ya ha tomado las tonalidades que deseamos igual pueden cambiar puedes ponerle más azul o más amarillo creo que más amarillo ya que da una sensación de un sol más brillante y nada esa es toda la magia de de este efecto igual pueden continuar si quieren intentar arreglar un poco más aquí aquí ya lo hice Sí, creo que me va a quedar con Las tonalidades medias verdosas Y tenemos aquí un problema Ya que le hice un poquito más chiquita a la chica Y para recuperar esta parte Nuevamente doble clic sobre nuestra capa inteligente Esto de aquí ya necesitamos Cerramos Y dirigiéndonos a nuestra herramienta de recortar Pues le hacemos más grandecito Veo que todavía tenemos la proporción Así que hay que borrar Y así recortamos más libremente Ahora yo no sé que tanto de arriba necesita Así que ya pongo a crear bastante Estar moñando lo que ya estaba listo Pero esto puede ser bastante útil Y es bastante simple La verdad Control J se duplica nuestra capa Ahora la máscara la arrastramos al basurerito Y así ya la tenemos recortada Guardamos esta de aquí Si acaso la necesitemos Y ahora con nuestra herramienta de selección Todo lo que tenemos que hacer es Duplicar esta parte Control J Y duplicar esta otra de aquí Control Seleccionando nuestra capa principal Contra Cota Ahora volteamos de esta Y activemos la original Y lo que recortamos Solo lo estiramos Y posiblemente vuelva a decir la palabra ahí Que la he dicho varias veces Así que listo Esa sería toda la magia A ver guardemos A ver si es que ya está Y si Ahí está Subámosle otra vez Subámosle otra vez Y ya Eso es todo Ese sería el efecto Listo en esta proporción Para subir las redes Que es básicamente lo que hemos aprendido Poner la proporción adecuada Para las historias De Instagram Facebook O Whatsapp Recortar la imagen original Para ponerle sobre este fondo Y con eso ya tenemos Este resultado final Espero que les sea de mucha utilidad A mí me parece un efecto Bastante llamativo Y ya lo publico en mis redes Que se den ahí una vueltita Alineas va a estar abajo Y con eso sería todo Chau Chau